Bueno y precisamente a esta hora tenemos vía telefónica desde Guatemala Antonio López Vázquez, él es el voluntario del colectivo Antigua al Rescate Bienvenido señor Vázquez, señor López Sí, solo una corrección Estoy afectado, sobreviviente de la tragedia Estamos aquí apoyando a los demás vecinos Tratando la manera de encontrar a mi padre Porque hemos luchado, he luchado Ya llevo más de 50 días haciéndolo Fíjese señor Antonio No lo he logrado, pero sí soy uno de los sobrevivientes Pero apoyando también y respaldando a Antigua al Rescate Porque nosotros los vecinos sobrevivientes Le hicimos el llamado ya que autoridades del gobierno no nos apoyaron en ese sentido Y ahí encontramos ese apoyo con maquinaria Y otras cositas, verdad, de equipo para la búsqueda Así es Señor Antonio, quería que me comentara Ya aclarando eso, que también es familiar y sobreviviente de esta tragedia Quería que nos comentara de su parte ¿Cómo fue que ustedes descubrieron que los cadáveres estaban siendo lanzados en las bolsas negras Como si fueran basura? Sí, la verdad es que estamos indignados por eso, verdad Estuvimos día domingo que ya no había autorización para poder seguir en la búsqueda Estuvimos a ver cómo están las poquitas casas, verdad Como han visto videos, no hay muchas casas que aguantaron todo el desastre Estuviendo con otros vecinos, nos dimos cuenta del daño que habían hecho las autoridades El covial, el cibo, no sé cómo se llama la otra Eso no hace mucho Pero habían destruido En primer lugar, la naturaleza Uno de los arbolitos, verdad Como les decía, en vez de sembrar arbolitos Más bien nos están arrancando Vimos las viviendas destruidas completamente, verdad Entonces nos indignó Iban a buscar una iglesia, una parte de una iglesia Y les dijimos momentos, señores De que ustedes no pueden estar haciendo eso No tienen autorización Estos todavía son terrenos privados Porque si bien es cierto Ustedes saben que el gobierno nos ha dado una respuesta de vivienda No nos han dado una casa, un terrenito, verdad Para poder vivir dignamente Y así fue como pasaron las cosas Luego ya habían limpiado bastante parte de Como unos 20 metros de la carretera para la colonia Entonces vimos todo eso Ahí hay un piante, yo digo que Posiblemente hayan sacado cuerpos, verdad Sin darse cuenta Porque no había una supervisión de decir Hay retos, suspendan ahí Y que los rescaten ellos No, ellos solo están llenando los camiones de volteo Y los están trasladando para la parte baja, verdad Entonces el lugar donde hicimos el hallazgo Fue en camino del rodeo para el Zapote, verdad Es un lugar que la playa se llama El Jute En cercanía de la playa El Jute ¿Y qué han hecho ustedes con esos cuerpos que encontraron, señor Antonio? Señor Antonio, ¿qué han hecho ustedes con los cuerpos que encontraron? Sí, encontramos los cuerpos, verdad Fuimos a apoyar el día lunes en la mañanita a las 5 y media Y habían ahí otros vecinos ya apoyando Hicimos el llamado al Ministerio Público A un juez competente, verdad Porque creemos que a ellos les compete esa labor, verdad Luego no tuvimos respuesta de ellos De nadie, de esas autoridades Entonces prácticamente pasaron los cuerpos todo el día Acá tenemos una pequeña manifestación pacífica, verdad Esperando todavía que el Ministerio Público de un juez competente Lo viniera levantando, verdad Pero no pasó eso La policía coordinó ese traslado de los restos, verdad Para el inactivo, el morgue móvil Así pasó, ya como a las 7 lo recibieron ellos, verdad De las 7 de la noche Y ustedes que piden ahora ante esta situación Como nos decía, bueno, continúa la crisis Han visto estos cadáveres mal manejados por parte de las autoridades Y también están pidiendo ustedes Además del subsidio que les va, les anuncia el gobierno Que les va a dar también la reconstrucción de la zona Y casas, terrenos para poderse mudar y desplazar de la zona cero Sí, en eso es lo que les contaba, verdad Tienen que tomar cartas en el asunto No sé cómo le dijera yo la justicia internacional, verdad Porque sabemos que la justicia acá en nuestro país Está copada y todo eso, verdad Nosotros ya no sabemos Todas las personas lo saben Entonces no, ellos no actúan Tratan de esconder todo eso, verdad De que fuera covial, por ejemplo Ellos fueron los responsables Porque nadie más está trabajando, verdad Entonces, lo que me mencionaba del subsidio Es otro punto, verdad Porque lo que a nosotros nos interesa En estos momentos Es que nos autoricen la búsqueda, verdad Inmediata, verdad Porque sabemos que se viene el invierno fuerte Entonces ya no va a haber oportunidad para seguir buscando No sé si eso es lo que ellos pretenden, verdad Que corra grandes la áreas por ahí Y que se pase llevando cuerpos o retos humanos, verdad Lo que exigimos nosotros al gobierno Que ellos no nos apoyan Entonces, que nos dejen trabajar en ese sentido Poder hacer la búsqueda inmediatamente, verdad Y luego ellos se dedican a su carretera Que ellos les gusten, verdad Bueno, muchas gracias, señor Antonio De verdad, vamos a estar Hemos estado bien pendientes de la situación en Guatemala Y también nos preocupa mucho entonces esa labor Que ustedes están desarrollando como voluntarios Además de los hallazgos que han hecho También cómo insisten en buscar a sus familiares en la zona cero Muchas gracias Sí, ahí estamos a la orden Sí, como les decía, exigimos justicia Así es Bueno, los sobrevivientes entonces De la tragedia del volcán de fuego en Guatemala Exigiendo justicia Y también la reparación por los daños que causó el volcán de fuego en ese país Amigos, con esta información vamos a una pausa Y en breve volvemos con más noticias